¡Ay! ¡Ay! ¡Llegó la chanchona de Arcadio! Yo quiero tomarme un trago, yo quiero tomarme un trago Que tenga whoi y es que te besa Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga, cantinero, sírvame tequila Y que esté revuelto con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Olvidarme de ella, no le quiero llorar Amaneció otra vez con sabor al líspero Pero de que te olvido, te olvido Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago que tenga agua y estipa en cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga, cantinero, sírvame tequila Y que esté revuelto con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Oiga, cantinero, sírvame tequila Y que esté revuelto con toda la herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Pa' ti mamita, la chanchona de Arcadio Pa' lipstick, la chanchona de Arcadio